Cordial saludo, hemos tenido conocimiento por medio de redes sociales y de notas periodísticas que este 9 de mayo se van a realizar protestas y cierres de vías en nuestro departamento. Las protestas se realizarían por el tema de transporte escolar y la temporada de lluvias en el departamento. Me acompaña el Secretario de Educación Departamental y el Secretario de Gobierno, los cuales nos van a decir en qué etapa se encuentran estos procesos que son tan importantes para la comunidad araucana. Muchas gracias señora Gobernadora. Efectivamente en los diferentes escenarios hemos explicado los avances y toda la cronología relacionada con el proceso de contratación del proyecto de transporte escolar que beneficiará por lo menos a 9.500 estudiantes de la zona rural del departamento de Arauca. En este momento se ha cerrado la etapa de entrega de propuestas, lo cual quiere decir que estamos en proceso de evaluación de las propuestas presentadas y aspiramos que el próximo 12 de mayo se esté adjudicando al consorcio que resulte favorecido con ocasión de las evaluaciones. Posteriormente, entre el 15 y el 16 de mayo, se estará haciendo el proceso de suscripción del contrato y durante esa semana, que es la semana siguiente, estaremos haciendo el proceso de montaje, de socialización del proyecto para el próximo 23 de mayo arrancar con la ejecución de este importante proyecto. Pero adicionalmente es importante comentarle a la ciudadanía en general que no solamente se va a cubrir la totalidad o lo que resta del actual calendario escolar, sino que iniciando el calendario escolar 2024 iniciaremos con la estrategia de permanencia denominada transporte escolar. Pero adicionalmente hay algo, por instrucciones del señor Gobernador, vamos a iniciar ya la elaboración del nuevo proyecto de modo que este año quede debidamente aprobado con los certificados de conformidad de modo que el próximo gobierno solamente sea inyectarle los recursos para que concatene la terminación del actual proyecto con la iniciación del nuevo proyecto. Importante mencionar que desde la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana hemos venido adelantando todos los procesos y procedimientos tendientes a poder concluir el proceso precontractual con el fin de garantizar la operación de la maquinaria amarilla del departamento y así contratar de la misma forma maquinaria privada que permita intervenir cuatro de los siete municipios del departamento con obras de mitigación en todo lo que se avecina en la temporada de lluvias. Es importante mencionarle a la comunidad que hemos articulado esfuerzos con cada uno de los líderes, presidentes de juntas, así como el Comité Pro Ríos, con el fin de concertar los puntos que serán intervenidos por parte del departamento de Arauca. Mencionar que en este momento este proceso se encuentra en la gerencia de contratación adelantando la etapa precontractual y esperamos que en unos ocho días aproximadamente se estén iniciando la ejecución de obras tendientes a mitigar lo que será la temporada de lluvias en el departamento de Arauca. Informarle a la comunidad que desde el gobierno departamental hemos venido siempre dándole la cara a la comunidad, hemos venido articulando esfuerzos y concertando todas las actividades que el gobierno ha tendido para solucionar las necesidades y las problemáticas del departamento. Hoy más que nunca desde el gobierno departamental enviamos un mensaje de unidad y diálogo a todos los habitantes del departamento de Arauca.